Entre tú y yo está creciendo alto, en mi interior estás quedándote. Sé que tú y yo tenemos un pasado, que a lo mejor no vuelve a sucedernos. Y a frente bien hay un adiós invisible y olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Entre tú y yo hay viejos sentimientos, pensé que no volverían jamás. Sé que tú y yo tenemos una historia, que nos dejó en medio de la soledad. Y a frente bien hay un adiós invisible y olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor.